Cucarachas enojadas Fumando marihuana Buscando una fiesta Un bigote muy planchado El doctor se ha colocado Bibliotecarios dislocados Cinco jetas a tu lado El show se ha terminado Yo estoy aquí sentado Un bigote muy planchado Un bigote muy planchado Un bigote muy planchado Un bigote muy planchado Un bigote muy planchado